Esta capilla, dedicada hoy a San Mateo, en su origen fue la capilla de San Juan Bautista, fundada por la familia de los Montoya, cuyos blasones se conservan aún en los nudos de crucería. Alberga el retablo fantástico de San Mateo y San Lorenzo, que en otro tiempo estuvo situado en uno de los arcos laterales del lado norte del Trascoro. Consta de un tablero único dedicado a los santos Mateo y Lorenzo, con sus símbolos respectivos. A la izquierda, San Mateo se inclina sobre un libro abierto en el que parece escribir. Delante de él, el simbólico angelito alza un tintero hacia el evangelista. A la derecha, San Lorenzo sostiene la parrilla en una mano y un libro y la palma del martirio en la otra. Cuando este retablo fue instalado en el arco del Trascoro, debió sufrir una terrible mutilación sumontante para darle ahí cabida, y desde entonces lo perdimos irremediablemente. Es frecuente en los retablos del Renacimiento un tablero principal dando nombre al conjunto y otro tema subsidiario como remate en el coronamiento. El de este retablo no sería circular, sino cuadrangular, coronado por frontón triangular, y albergaría también una pintura de la que ya no tenemos ninguna noticia. Sabemos que Jamete fue el encargado de realizar la talla de la mazonería, iniciando su trabajo a finales de 1551. Debió determinarlo a últimos de 1552, ya que entonces se le entrega el último de los pagos. Jamete debió recibir ayuda del entallador Juanes, discípulo suyo, puesto que éste también percibe una cantidad económica. Los pagos a Martín Gómez nos indican que empezó a pintar el retablo entre los años 1552 y 1553. Sabemos también que está trabajando en él aún en el año 1554, ya que en esta época también recibe uno de los pagos. Probablemente en esta fecha ya lo está finalizando, aunque va a recibir el último de los pagos por parte del cabildo en fecha muy tardía, en 1557. Estamos ante la producción más cuidada de Martín Gómez, junto con la tabla de la presentación del niño en el templo del Museo Tesoro. Ambos altares, encargados por el cabildo, fueron colocados en un lugar preeminente en el siglo XVI, en los pilares del crucero. Este hecho y la importancia de los comitentes constituían para el artista la oportunidad inmejorable de dejar patente ante los ciudadanos sus talentos profesionales. Pasemos ahora a algunos detalles de esta magnífica obra. Sorprende en la tabla de los santos Mateo y Lorenzo la ausencia de escenario, bien natural o arquitectónico. En su lugar, cierra un fondo de oro labrado con grutescos en fajas verticales contra el que se recortan los dos santos con sus símbolos respectivos. Esta forma de presentar el tema es muy poco frecuente en Gómez y en la pintura del Renacimiento. Seguramente esta manera de hacer fue impuesta por los comitentes catedralicios para dotar de la mayor riqueza a la presentación, acentuando su iconicidad y enlazando así con la mística medieval en torno al simbolismo de los materiales preciosos en la obra de arte. San Mateo fusiona emblemáticamente estilemas rafalescos de un extremado vigor que sólo desde Miguel Ángel irradió a toda la pintura europea. La cabeza flameante de Mateo, con cabellos agitados por un turbulento flujo de viento, es uno de los signos diferenciales de esta influencia. El ángel de San Mateo, cuya cabeza sirve de insólito atril para el Evangelio del Santo, es de una belleza singular. Es difícil encontrar en todo el arte local del siglo XVI un semblante tan lleno de picardía y encanto infantil como este creado por Gómez. El modelo, sin duda, procede del gran maestro Rafael. En cuanto a San Lorenzo, se alarga desmesuradamente imprimiendo al cuerpo un complicado movimiento rotatorio hacia atrás que se contrapone al inclinado San Mateo. El alba y la dalmática parecen sacudidos por una furiosa tensión interior. Después de contemplar la obra maestra de Martín Gómez el Viejo, su producción más cuidada y que más tiempo le llevó a realizar, buscando la obra más prestigiosa, os emplazamos para el próximo domingo en que descubriremos el sepulcro de Don Gómez Bayo. La obra maestra de Martín Gómez